En Guatemala las carreteras ahora son más seguras. El Ministerio de Comunicaciones está cumpliendo con recuperar y mejorar la red vial del país. Ahora te toca a ti seguir el siguiente consejo. Evita usar tu teléfono celular mientras manejas. Ahora te toca a ti. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Gobierno de Guatemala.